Gaby Cómo lo mueve, cómo lo muestra, cómo lo saca a pasear Los muchachos se babean y ella no lo quiere entregar Venite pa' mi campito, que de mirarte no me canso Vos traeme tu pavito, que yo te muestro mi canso Cuando se para a charlar, no puedo hablarle, me trabo No dejo nunca de pensar, en poder morfarle ese pavo Venite pa' mi campito, que de mirarte no me canso Vos traeme tu pavito, que yo te muestro mi canso Vení conmigo un ratito, sé que sos una buena mina Si me prestas tu pavito, yo te muestro mi gallina Venite pa' mi campito, que de mirarte no me canso Vos traeme tu pavito, que yo te muestro mi canso Cuando pasa por la vereda, siempre le miro el pavito Ojalá que algún día se da y me lo entregue un ratito Venite pa' mi campito, que de mirarte no me canso Vos traeme tu pavito, que yo te muestro mi canso Dale Gaby ¡Vos traeme tu pavito! 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 Gracias.